Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en el día de hoy voy a hacer una preguntita a unas chicas. La pregunta es, menciona algo en donde las mujeres sean mejor que los hombres, así que acompáñenme. ¿Cómo te llamas? Chamara. A ver, Chamara, ¿te menciona algo en donde las mujeres sean mejor que los hombres? Bailando. ¿Por qué crees eso? Porque uno baila más rico. ¿Más rico? ¿Cómo es bailar más rico? Ajá, uno baila más rico y ellos son una tabla. Pero yo no entiendo mucho eso de bailar rico. ¿Cómo se sería esa situación? Bailando intenso. Abajo. ¿Cómo te llamas? Carol. ¿Menciona algo en donde las mujeres sean más poderosas en donde le vayan mejor que a los hombres? En el sentido de la moda. O sea, los hombres se dicen feos, nos vestimos feos. ¿Te digamos que sí? ¿Mi compañero se viste bonito? Ajá, yo como estilo de la moda que tengo, no. ¿Cómo te llamas? Carol. ¿Menciona algo en donde las mujeres sean mejor que los hombres? Bailando. No movemos más. ¿Los hombres son tablas? Sí. ¿Cómo te llamas? Amirik. ¿Menciona algo en donde las mujeres sean más poderosas y le hagan mejor que a los hombres? Jugando fútbol. ¿Las mujeres ganan a los hombres jugando fútbol? Porque nosotros tenemos unos partidos aquí y ganamos siempre. ¿Sí? ¿Le ganan a los hombres? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Menciona algo en donde las mujeres sean más poderosas que a los hombres? En el canto. ¿Tú cantas? A ver, a ver, muéstranos. No. ¿Te da pena? Sí, señor. Y por ejemplo, si estuviera un chico aquí, ¿quién cantaría mejor, tú o él? Yo. ¿Podero femenino? Sí, señor. Ah, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? María José. ¿Menciona algo en donde las mujeres sean más poderosas que a los hombres? En la cama. Eso no me lo esperaba. Estoy sudando. Gracias, María José. ¿Cuándo te llamas? Gracias. ¿Tú? Eileen. ¿Mencionen algo en donde las mujeres sean mucho mejor que a los hombres? Maquillándose. ¿Pero los hombres no se maquillan o sí? Sí. ¿Quién es? Yo he visto muchos gays que se maquillan súper bien. ¿Qué opinas de eso? No sé. ¿Tú? No, yo creo que cuidando la casa. O sea, los hombres dejan todo desordenado. Ay, sí. ¿Qué opinas de una mujer que siempre deja sucio? Porque hay una mujer que no se valora ahí porque según la gente, las mujeres son más ordenadas y son más educadas que los hombres. ¿Cómo te llamas? Vivian. ¿Menciona algo en donde las mujeres sean mejor que los hombres? En la cocina. ¿Por qué? ¿Qué hacen? En la cocina mejor. ¿Crees que las mujeres lavan mejor los platos que los hombres? Obvio. Mentira. A ver, tú. Jesús. ¿Cómo te llamas? Katy. ¿En qué son mejor las mujeres que los hombres? Bailando. ¿Bailando otra vez? El poder femenino baila aquí. ¿Los hombres cómo bailarían? Sí, sí, me imagino, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ángela. Dime algo en donde las mujeres sean mejor que los hombres. En todas. Pero algo específico. Que son mejor de nada. ¿Limpian mejor? Pecio. ¿Pero nada más la casa o su físico? Pues todo. ¿Poder femenino? Obvio. ¿Y poder femenino? ¿Cómo te llamas? Karim. Menciona algo en donde las mujeres sean más potentes que los hombres. De la ropa. ¿Los hombres dicen feo, entonces? Sí, no. Nosotras tenemos más sentido de la madre. ¿Cómo te llamas? María José. La personalidad. O sea, nosotros tenemos marido. Nosotras somos... O sea... ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros sí nos bañamos. ¿Qué me estás tratando de decir? Que no se bañan. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. Menciona algo en donde las mujeres ganen, sean más potentes que los hombres. En cocinar. En cómo vestirse. O sea, los hombres cocinamos feo. Algunos sí. Regularmente los hombres nos vestimos feo, entonces es lo que trato de decir. ¿Ustedes tienen más estilo? Ustedes se visten pantaloneta, jeans, suéter y ya. Es cierto, chicos. Di poder femenino. Poder femenino. ¿Cómo te llamas? Me gusta. Ah, mi tocaya. Menciona algo en donde los hombres sean pésimos y las mujeres sean buenísimas. En la ropa. Aquí a las chicas les encanta la ropa. ¿Por qué? ¿Porque tienen más estilo de la moda o qué? Sí, las mujeres tienen más estilo que lo son. Me encanta cómo le dices. Así como que somos buenísimas. Di poder femenino. Poder femenino. A ver, chicas, tienen poder femenino todas. ¿Cómo te llamas? Tania. Menciona algo, rápido. Yo digo algo que los hombres tienen más que las mujeres. ¿Quién es que es así? Mentira. ¿Tú cuánto te llamas? Sí, él sí. Menciona algo. Es que las mujeres son más ordenadas. La ropa la tiene organizada. La forma de vestirse. O sea, todo lo combina bien y eso ahí. ¿Tú tienes la ropa ordenada? Sí. ¿Tienes para participar? ¿Cómo te llamas? María Lucía. Menciona algo en donde las mujeres sean más potentes que los hombres. En relación personal. ¿Qué parte? En todo lo que sea, que ellos se ensucian, pero les importa ya. También nosotras sí. ¿El cuarto de los hombres siempre va a estar sucio? A ver, ¿qué es? No, no. ¿Cuándo van a ser? O sea, ¿quieres decir que los hombres no se limpian tan bien la cola? Sí, puede ser. ¿Cómo te llamas? Vareda y menos. Dime algo en donde las mujeres sean más potentes que los hombres. O sea, los sentimientos también. Sentimientos. A ver, explícame por qué. Nosotras tenemos el sentimiento de sentir más emoción por ellos que ellos por nosotras. O sea, que los hombres somos unas rocas que no sentimos mucho. Más o menos. Más o menos. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy aquí en La Inmaculada. Las chicas contestaron súper bien. Suscríbanse y denle like a la página también. Por favor, compartan este video y activen la campanita para que les lleguen más videos. Esto ha sido todo, chicos, y nos vemos a la próxima.